Música En la vez, con la sonrisa pura De que el señor, con el hablar la cura Lo que pasó, lejos de ser y goya Llegando hoy, gracias a tu memoria Con tu cara, mi sol, mi creación, mi cielo limpio Bienvenidos a mi corazón, bienvenidos a mi corazón Uno es ahí, otro con vida entera Estamos acá, con nuestra voz afuera Me convencí, me gusta ser magiente Y voy a temar, aunque sea todo lo que esté Con tu cara, mi sol, mi creación, mi cielo limpio Bienvenidos a mi corazón, bienvenidos a mi corazón Me desaparecí, por el tributo y me perdés Me nací en todo su mente Como parte de la luz Venga como plano de la cruz Y nos vemos a mi corazón, mi cerebro Y nos vemos a mi corazón, bienvenidos a mi corazón ¡Gracias! Gracias.